Nosotros lo que decimos es que se partió de una premisa mentirosa, porque lo que han dicho desde la empresa y desde el bloque justicialista fue que se habían disminuido ostensiblemente los subsidios. Esa es la primera gran mentira, no ha variado en absoluto. De enero a julio se recibió un promedio de 11.500.000 pesos. Tienen un costo diferenciado del combustible del orden de los 11 pesos, cuando hoy están 29. Vale decir que tienen en ese sentido un acompañamiento muy fuerte del gobierno nacional. Lo que a mí me parece que a los efectos de sincerar un poco este tema del debate del aumento sí, aumento no, lo que hay que decirle al pueblo es que el aumento se le concedió hace 90 días. Y obviamente no corresponde estar discutiendo nuevamente dentro de la estructura de costo que tiene la gente, agregarle un problema. ¿El tema del paro qué piensa? Y mira, pienso que el paro en cierto modo es funcional a las pretensiones de la empresa. Creo que desde que está UTA, lo que digamos, desde que está esta empresa, concretamente el comportamiento no ha sido la misma. Es una UTA que para mí es funcional a problemas internos que sufre el PJ y que están trabajando para el desgaste del intendente. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Y frente a este pedido que hay, que va a terminar si accede al bloque justicialista hoy por lo menos en un porcentaje alto, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, van a acceder al aumento. Nosotros lo que decimos es que va a terminar esquilmando a la gente nuevamente y que toda esta movida que está haciendo UTA justamente es funcional a esos intereses. Bueno, también por nuestra parte los intendentes han suscrito publicaciones en donde rechazan la quita de lo que era una ayuda del gobierno nacional. Bueno, lo que yo he dicho públicamente hoy justamente es que en principio yo no estoy de acuerdo con esa medida. ¿Por qué razón? Porque de manera directa afecta a los municipios de Formosa, pero no porque, digamos, el dinero que les pasa no les alcance. El problema primordial es que lo que le pasa es poco. Es decir, el gobernador de la provincia se queda con un porcentaje demasiado alto, el 90%, de cada 10 pesos que recibe Nación, solo un peso transfiera a los municipios del interior. Y en ese sentido es deber de los legisladores y de los intendentes elevar el reclamo correspondiente al gobernador para que salgamos de esa ley 766. No, no, pero yo le estoy preguntando sobre los envíos de Nación a provincia. Y por eso, salgamos de eso para que podamos discutir con sinceridad a ver de qué forma puede llegar a afectar o no este envío. Es decir, trasladamos siempre el reclamo a Nación. Yo digo que no estoy de acuerdo con esa quita, pero también digo de que hay un acuerdo con los gobernadores de provincia que tiene que ver con el pacto fiscal y de acuerdo a los cálculos que tiene el Ministerio de Economía no va a impactar al volumen de ingreso que tiene la provincia. Pero sí yo, ¿por qué estoy en desacuerdo? Porque sí va a afectar de manera directa a los municipios porque lo que distribuye el gobernador es poco.